No, desde Federico Chiquito se acuerda mucho de mi papá, siendo un tipo caribeño, era panameño, y escuchaba mucho a Harry Belafonte en la casa. Nos cantaba Harry Belafonte mucho, el pianista, que más bien era cantante, primero tuvo un trío, tenía un trío de jazz y luego se volvió un cantante muy famoso. Bueno, desde esa época eran, este, ay, fuerte me acuerdo. ¿Era norteamericano o de dónde? Norteamericano, de color, afro, afro, pianista, que tenía un trío, por favor, es que eso lo escuchaba todo el tiempo y no me acuerdo. Tiene una hija que canta también. Ay, güey. Ahorita me acuerdo, pero... Sí, lo peor es que cuando dejemos de pensar te vas a acordar. Te vas a acordar, entonces, fíjate, era Harry Belafonte y este, este, es muy importante, ahorita te lo digo, pero bueno. Él lo escuchaba mucho, cantaba como él, en la mesa se sentaba, le hacía ritmos y era como muy, era muy fiestero. También escuchaba mucho, mucha música frontillana, yo creo, por sus raíces, ¿no? Entonces, es lo que más escuchaba en la casa, también me acuerdo mucho de Tom Jones, este, lo tengo aquí en la punta, ese nombre ahorita, pero, y este, me acuerdo también, este, mucho de Jesucristo Superestrella. Porque ese discaso, el ser rock opera, un súper discaso que también me, 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 también me causó, este, afectó también en, en mis gustos musicales, porque ese, era el disc, en la película estaba muy de moda. En los setentas, cuando salió, era así como el furor y sacaron este alumno de Jesucristo Superestrella, con un súper grupo. Es lo que se escuchaba, ahí en la casa, y yo todo eso lo mamaba. ¿No es este Nat King Cole? Nat King Cole, gracias. Sí. Nat King Cole, gracias, sí. Sí, sí, sí. Nat King Cole, este, sí, mucho Nat King Cole, mucho Harry Belafonte, mucho Tom Jones. Y durante los setentas, pues, lo que se oía en la casa, digo, mis papás siempre estaban trabajando, pero, pues, yo, lo que era lo que oía en la radio en los setentas era disco, este.